Madre mía, Vanek, vengo de leer los comentarios del último mes que nos han dejado en los vídeos de Metalovision y creo firmemente que tenemos que hacer un vídeo especialmente sobre ellos. Vale, pero va después de la intro, que a la ver a que sale. Vamos a empezar con una variación del español. Vanek, eres la jodida onda. Que sepáis que aquí en español, una onda normalmente es el movimiento periódico que se propaga por el espacio o por un sólido. Es decir, yo que sé, como el sonido, que es una onda... ¡Serás, friki! ¡Es física! Yo lo he estudiado en el cole eso. Entonces, cuando nos decís que Vanek es la onda, nos la imaginamos así. No sé si soy una sirena varada o... Bueno, eso depende de la frecuencia y de la longitud de onda que tengas. ¿Cuál creéis que es la longitud de onda de Vanek? Hay gente que tiene tanto miedo a las amenazas de Thor que ha elaborado extraños ritos de suscribirse para luego volver a suscribirse a nuestro canal. No sé, un día de estos vais a romper YouTube, lo vais a petar en plan... ¡Oh, qué locura! ¡Qué algoritmo! ¿Qué hago? ¿Qué hago? Yo creo que es vicio porque realmente te desuscribes para sufrir mi amenaza y luego como que ya no, ¿no? No, a mí lo hacen que cuando justo has amenazado se han desuscrito y menos de 5 segundos se van a suscribir. Sí, pero si 5 segundos sufren la amenaza. Que no sepáis. No, no sé, porque dicen que si no se suscriben, entonces... Me imagino que tus amenazas tendrán un periodo de prueba, ¿sabes? En plan... ¿Qué periodos de prueba? Al final se les pilla pronto y en este caso fue lo que pasó. Os adelantamos que de hecho al final acaban de buen rollo, ¿eh? Que no llegó a la sangre del río. Pero eso sí, se han dado caña en una foto de Instagram de Whitechapel que hemos flipado también. Así que por favor, no os pereís. Respeto a todos los estilos. No os pereís, joder. O luego hay peña que no sabemos muy bien si conoce los estilos musicales que hablamos aquí. Porque nos dice, por ejemplo, que su grupo favorito de heavy es la fuga. De heavy. De heavy. Y la fuga, que nosotros sepamos, es un grupo de rock y bastante suave. Por no decir pop. Así que otra cosa. Una habilidad de Zai que nunca os habíamos comentado antes es que tiene una capacidad innata para encontrar errores ortográficos en los textos de manera ultra rápida. Pero así, sin mirar. Tú haces... ¿Has visto lo que te he enseñado? ¿Lo guardas? ¿Y ya? ¿Has visto los cuatro errores ortográficos que hay ahí? Yo más que habilidad diría castigo. La verdad es que es una desesperación. ¡Sí! ¿Estás bien? ¿Todo bien? Oye, una cosa que te tengo que comentar. ¿Qué pasó? Es que en la publicación última de Facebook esta que has puesto. Sí, de las Kansky. En vez de poner puesto, has puesto. ¡PUS! Bueno, pero luego lo cambia, no pasa nada. Es que ahora mismo está mal. Ya. Pero es que, o sea, que lo tienes que cambiar ahora, digo, porque ahora mismo el universo no está en paz. Pero si ni siquiera sé dónde está mi móvil. No te preocupes, te lo tengo que ver. Mira, además estoy ya en el post y le he dado a editar. Solo tienes que ponerle... Bueno, vale. Vamos a terminar de grabar y luego lo cambio. Es que no, no te estás dando cuenta de lo que estás creando a tu alrededor. Por favor, cámbialo. Gracias. Es que solo es darle la E. Acepta. Acepta. Ya estás contenta. Mira que es pesada y desesperante. El caso es que Zyke es la que más sufre con estos atentados a la ortografía y a la lengua. Por ejemplo, pues sufre muchísimo y se arruga como una pasa cuando ve como la gente escribe así a Mon Amart. O bueno, Nightwish, o sea, tiene tera, o sea, es, no sé, o no sé, o no, Hipócrise, o Sinfonia X, bueno, Avenger Sevenfold, yo creo que se lleva, es el top. Y luego además de eso, hay gente que la altera muchísimo, que utiliza comas en vez de puntos suspensivos. Crea algo nuevo llamado comas suspensivas y tiene sus propias reglas. Sabes que los puntos suspensivos son tres, ¿no? Pues las comas puede haber dos, cuatro, ocho, tres. Ha sido un poco así aleatorio. Pero bueno, yo creo que hoy la podemos hacer explotar a Zyke con una cosa que tenemos, ¿no? ¡Zy! ¿Me habéis invocado? Ah, sí. Sí, tío, sí, sí. Bueno, vale, sí. Me voy. Que no, que no, que no. Ven, ven, ven. Bueno, a lo mejor te vas y escuchas esto, ¿qué harías? ¿Cómo relaciones? Y te digo, piensa en un comentario que en vez de poner la V, escriben con B en llevar, en mayoría lo escriben con doble L. O EY, conocida en nuestra época, en nuestra quinta. ¿Es real? Vaqueros con B. No. El verbo hacer sin H. Ajá. No, 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 no. Y, bueno, pues en vez de poner pues... Dice, dice POS. POS, qué bien todo. POS. Joder, que a gusto. Es real, lo estoy leyendo en pantalla. Mazo. De hecho, mira, en esta pantalla, por aquí hay, ah, donde haya colocado al que lo monta, mira, ah, ah. Libra tu locura, hashtag, libera tu locura. Mira, 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 mira. El caso que, por favor, queremos añadir también otra cosa. O sea, cuando la gente se inventa nuestros nombres, o sea, eso ya es de tracas, es flipante. Por ejemplo, ya, yo he visto ejemplos de que a Zyke la han llegado a llamar Zika. Eres el puto virus. Eres el virus Zika. Los pelos de punta. Los pelos de punta. O sea, también, también he visto un Zyke, o sea, como con C al final, me cuesta pronunciarlo y todo. He llegado a ver Zyke con eso, o sea, con S, A y latina, que habla de Zyke, Zyke. A Thor le he visto en plan de Thor, o Thor, con dos O, S y una R. Luego he oído uno que se acercó al invocar al gran dios Thor, que puso, pero puso la H al final. Y aparte que Thor es T-O-R-R, claro. Ah, bueno, y a mí, a mí en la fiesta. He llegado a ver un Banec con B, un Banec con C, un Banei con Y, que ahora se dice Y. No sé, muchas, o sea, putas, putas locas. Zyke, ven, ven, Zyke. Os queremos igualmente, pero nos encanta sobre todo cuando nos dicen... ¡Buah! Te he llevado viendo. ¡Buah! De Metalovisión. ¡Sí! ¡Teste! ¡Ay, buah! Hola. Hostia, tía, tú, tú. ¡Tú eres de Metalovisión! ¡Sí, tío! ¡Cómo me encantan vuestros vídeos! ¡Ay, nos ves, me guay, tío! Sí, sí, quiero hacer foto. Bueno, ahora, 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 tía, de verdad, enhorabuena, me encanta, me encanta, me encanta. Joder, gracias, tío. Mira, os llevo viendo, os llevo viendo desde el Tirelli, que os llevo ver que es un comando terrorista. Hace siete años que nos ves. ¡Hola, somos Metalovisión! Oye, tío, eres como el pan número uno. Sí, o sea, os... ¡Buah! En la patata, o sea, de hecho, si fue la patata. ¡Joder, de verdad! ¡Saki, te haces una foto conmigo, Saki! ¡Saki! ¡Saki, foto! ¡Saki, va! Y, bueno, está por aquí, Tork y Banje. ¡Buah! O sea, me encantáis. No, ¿qué haces? No, pero para la foto vas a hacer eso. También lo hago yo. También lo hago yo. Pero... ¡Saki! 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 ¡Saki, o Zika! O como sea. ¡Aaah! ¿Qué más tenemos? Ah, sí, bueno. Cuando la gente nos comenta que quieren que hablemos de cosas como el punk. Claro que sí, campeón. Un aplauso. ¿Y qué pasa el siguiente? Vamos a ver. A algunos de nosotros nos gusta el punk. Por ejemplo, a mí. Pero yo qué sé, también me gustan mucho los polkospines, los atardeceres, la música de las intros, de series como Dragon Ball. ¡Mmm, mmm, 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 mmm! Pero esto es Metal Ovisión. Ok, entonces, vamos a ver qué va a haber en este canal. ¿Punk o Metal Ovisión? ¿Tú qué crees? Bueno, y luego están los típicos que nos piden que vayamos a todos los festivales del mundo, pero no solo del metal, sino también los de rock, los de punk, los de hardcore, y además que los digamos ordenados por fecha y ordenados por fama. Ajá. Y ya está. Claro que sí, crack, joder. Toma, ¿eh? Con dos huevos y comentario. Menos mal que existe la famosa escala de fama de la Universidad de Wichita. Es verdad, la típica EFU, ¿no? Sí, la FU que te pides. EFU, Escuela de Fama de Festivales de la Universidad de Wichita. Es la FU que te pides. ¿Sabes? Así. Hay gente a la que le emocionan y le gustan nuestros rasgos físicos. Bueno, no está mal. O sienten curiosidad por otros. Por ejemplo, yo que sé, que si Zay que es zurda, y no la echaron a la hoguera, o después cuando era pequeña, ¿qué rata? Ah, lo de, es como, ¿te puedes casar con mané? No, pero no hace falta que te pongas como un jodido maníaco cuando te enteras. También preguntan qué estatura tiene Thor, ¿no? Sí, dependiendo. O sea, hay muchos factores que dependen, por ejemplo. Pues mira, si ves el vídeo desde el móvil, Thor tiene más o menos esta altura. Ajá. Y si lo ves desde el ordenador, pues... Puede tener esta. Es como así. Y si lo ves desde una pantalla cachula que tengas en casa, yo que sé, de... De 50 pulgadas la hostia, pues ve más. Si resulta que la ves... En un cine. En un cine, pues resulta que Thor es gigante y se va a acercar a vosotros en plan... ¡Alójame tan gente! Y diréis todos... ¡Oh, somos enanos! ¡Te voy a amenazar! ¡Oh, un dios! ¡Es el dios Thor rápido! ¡Una virgen! ¡Hay que sacrificar una virgen! No hay virgenes. No hay virgenes. ¿Qué edad tiene? 14 años. ¿Y ya no es virgen? Dios mío. O sea... ¡Oh! La gente hasta era... No sé. No sé. O sea, por ejemplo. Total mierda. Todo esto es un ejemplo. O sea, igual que nos ha salido esto, nos podría haber salido cualquier otra cosa. Cualquier ejemplo de la universidad de Wichita. ¿Y estos han sido algunos de los comentarios? A ver, nos hemos centrado en los del último mes porque básicamente me los he tenido que filtrar yo y cuando ya llevaba 4 horas y no había bajado del primer mes, dije, hasta aquí hemos llegado. Pero si os ha resultado gracioso, pues lo podemos hacer con más comentarios. O retamos a poner comentarios tan absurdos en este vídeo que tengamos que hacer otro vídeo comentando los comentarios del vídeo de comentarios. Pero bueno, suscríbete a mi televisión porque si no, no van a pasar cosas malas como que tendrás a Zayk dándote la coña con la ortografía el resto de tu vida. Y créeme, no lo queréis. Algunos decís, sí, porque por tener a Zayk a mi lado... No, no, no. Y os lo vamos a demostrar hoy. Deja de mandarme mensajes mierders porque estoy en el trabajo. Besos. Ya está. Vale, vale, vale. Hola. ¿Qué? Hey, ¿qué va? Que he visto que acabas de mandar un correo a la gente de tu curro. Ya. Y habéis puesto... No preguntes cómo. Lo sé. Has puesto dejar de enviarme y es... Sí, es que estoy en el curro... Ya, lo entiendo. Pero es que es dejar, es el imperativo. Y tú has puesto una de la original. Vale, bueno. Yo se me estoy preguntando que por qué tienes acceso a mi correo del mejor personal. No pasa nada. Eso no es la pregunta. Y luego que... Sí, ah, vale. Pues vale, guay. Sí, me... Lo sé, vale. Dejad. Imperativo. Terminante. Sí, pero bueno, para que no vuelva a pasar, he pensado que me das tu correo del curro con la contraseña, el de Metalovision con la contraseña, el tuyo personal con la contraseña, y así esto ya no vuelve a suceder. A partir de ahora, tú lo que necesites de escribir me lo dices y yo lo escribo y lo mando. Ah, claro, claro. Sí, mira. Mi correo es... Tú lo estás flipando zaic arroba vete un poquito de paseo bueno, punto com, vale. Y la contraseña es tú lo estás flipando mucho punto virus. ¿Entra? ¿Me da error? Ya, no, puedo intentarlo. No, no, es que me lo tienes que dar. Quiero decir... No, es que el universo no... Ah, sí, sí, espera. Es que me he conocido el correo. Este es un antiguo. Sí, mira, mi correo es shike se escribe con s, con a, con i, latina y con k arroba dejame en paz punto com No juegues a esa... No juegues a eso. Toma, aquí estoy. Ah, y mi contraseña es shike, shike, shike.